Antes no nos habías contado que tú también habías sido denunciado por tu pareja y conviviente y madre de tu hijo. ¿Qué es esto, Benji? ¿Quién eres? ¿Eres un pegalón? ¿Eres un agresor? Revelan el pasado oscuro de Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, quien fue denunciado por su expareja en el año 2017. Milagros Leiva destapó en primera instancia y en su programa en vivo el pasado oscuro de este abogado tan polémico, que actualmente defiende al presidente Pedro Castillo. Y es que reveló que su expareja lo denunció ante la policía por violencia física. No solo eso, lo que narra Carlos Paredes es mucho más grave. Que Benji Espinosa también tiene una denuncia por agresiones psicológicas y físicas. La mamá de su hija y ex conviviente Angie Ramírez Loyola. Benji Espinosa tiene una denuncia policial que data del año 2017. De acuerdo a un reportaje publicado por Carlos Paredes en la revista Caretas, Angie Ramírez Loyola, madre de la hija de Espinosa, interpuso una denuncia contra el letrado por violencia familiar en el año 2017. Benji Espinosa tiene una denuncia policial que data del 22 de julio del año 2017. Angie Ramírez Loyola declaró que se retiró voluntariamente de la casa donde vivía con el abogado de Pedro Castillo en Los Olivos por agresiones físicas y psicológicas muy constantes. La denunciante es Angie Ramírez Loyola, declaró que se retiraba voluntariamente de la casa donde vivía con Benji Espinosa en la avenida Alfredo Mendiola de Los Olivos por agresiones físicas y psicológicas constantes con su conviviente. Ramírez había sido alumna de Benji Espinosa en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Bueno, entonces Benji, tienes que explicar todo esto. ¿Eres un pegalón? ¿Eres un agresor? O sea, tú que habías tratado de defender a Arlette Contreras años más tarde, luego la dejas sola frente al patán de Adriano Pozo, y no solo eso, tu mejor amigo empieza a defenderla y la dejas sola ante el juicio oral, pero antes no nos habías contado que tú también habías sido denunciado por tu pareja y conviviente y madre de tu hijo. ¿Qué es esto, Benji? ¿Quién eres? ¿Eres un pegalón? ¿Eres un agresor? La pareja de Benji Espinosa había sido nada más y nada menos que su alumna en la Universidad de San Martín de Porres. Imagínense, Benji Espinosa tuvo una relación con su propia alumna que al final se convirtió en su pareja y madre de su hija. Este es el pasado que Benji Espinosa ocultaba bajo cuatro llaves, pero por fin se ha revelado. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.